Más de 200 comparendos se han impuesto en el municipio desde que inició la cuarentena obligatoria, estos por infringir normas como el pico y cédula y el toque de queda. Según el comandante de estación del municipio, en general los sonzoneños han cumplido con el aislamiento obligatorio y se han acogido las normas de la orden presidencial. Referente a la aplicación del Código de Policía por violar el decreto presidencial que nos invita a los ciudadanos a quedarnos en casa, la estación de policía desde el 26 de marzo a la fecha ha aplicado más de 210 comparendos. Esto es muy lamentable porque uno no quisiera tener que aplicar esta medida correctiva, pero entonces en vista que hay muchas personas que no acatan las normas, digamos que no es la mayoría, solamente una pequeña parte de la comunidad, de igual forma son objetos de las medidas correctivas y de las sanciones que para estos casos ordena la ley. De los comparendos que hemos aplicado a las personas aquí en Sonzón, efectivamente tenemos un porcentaje aproximado del 10% de reincidentes, son personas que digamos que en su mayoría se dedican al tema del comercio informal. Uno entiende las situaciones de las personas, pero también tienen que comprender que ahorita estamos en un nivel de contingencia a nivel nacional y lo que ahorita nos preocupa es garantizarle la seguridad y garantizarle la salud, la solubridad a las demás personas. Es por eso que invitamos a todos a que nos cuidemos entre nosotros mismos. Desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha, los índices de delitos cometidos en Sonzón se han reducido considerablemente, según la policía del municipio. No obstante, se han presentado algunos casos. La Policía Nacional sigue realizando actividades dentro de este marco de la contingencia, tanto así que en este mes de abril logramos tres capturas muy importantes. La primera de ellas es la de alias El Chivo, el cual ya en este momento tiene una orden intramural, o sea, en este caso quiere decir que se encuentra bajo un proceso judicial y tiene que estar recluido en el centro penitenciario de Sonzón. De igual forma, nosotros hicimos un operativo en compañía del Ejército Nacional donde logramos la captura de un sujeto, el cual estaba requerido por el delito de homicidio. Asimismo, tenemos la entrega voluntaria de otro ciudadano que se encontraba por el delito de horto calificado, también quedó a disposición de las autoridades judiciales. La Policía Nacional tiene dispuestas dos líneas telefónicas para que usted nos pueda informar de cualquier situación especial. Pueden llamar a las 24 horas al número del cuadrante, el número es 321-841-2620 o al suscrito del comandante de la estación que es el 321-838-6369.